¿Nadie se puede comparar con BTS? ¡Blackpink es mejor! ¡Alto! ¡Relájense! ¡Somos amigas! ¡Polly estará en mi club de fans! ¡Nunca! ¡BTS! ¡Wow! ¡BTS me queda bien! ¡Blackpink! ¡Estas salas son increíbles! ¿Saben qué, chicas? ¡Quiero ser yo! ¡Susie y Jane son grandes fans del K-pop! Pero Susie ama a BTS y Jane ama a Blackpink ¡Mira! Tendremos nuestro propio club de música La música rock es lo mejor ¡Sí! ¡Definitivamente! Aquí solo hay rockeros Pero mira a esa chica, vestida con mucho estilo ¡Seamos amigos de ella! ¡Únete a nuestro club de fans de K-pop! ¡Eso es interesante! Susie no deja a su ídolo de cartón ni por un segundo ¡Buenos días, Jimin! ¡Mi amor! ¿Me ayudarás a elegir un atuendo? ¿Esta blusa o una sudadera? Susie incluso se cepilla los dientes con Jimin Desayunar juntos es la mejor manera de comenzar el día ¡Hace frío hoy! Así que un sombrero sería buena idea ¡Oh no! ¡Está empezando a llover! Caminar bajo la lluvia es tan romántico ¡Echemos un vistazo a sus pruebas! Los resultados son bastante decepcionantes Disculpa ¡No hablen en clase! ¡Buenas tardes! Él es Jimin ¿Qué? ¿Un chico de cartón? ¡Muy divertido! ¡No hay gente de cartón en la clase! ¿Pero por qué? ¡Bien! Poli se hizo las uñas Pero Susan se roba el centro de atención con su manicura Imprime fotografías de los miembros de BTS en papel adhesivo Y pégalas en las uñas postizas Cubre con esmaltes de uñas de gel Déjalas durante 30 segundos en una lámpara de uñas ¿Chicas, les gusta? ¿Qué? ¡Guau! ¡Asombroso! Todos los miembros de BTS están aquí ¡Increíble! Susy y Jane están leyendo las últimas noticias sobre sus ídolos Y esperando que Poli venga ¡Es Poli! ¡Hey! ¡Hola, chicas! ¡Pasa! Te hemos estado esperando Este lugar es genial Esa es mi mitad Y esa es la mía ¡Qué mesa tan increíble! Aquí hay muchas cosas interesantes ¡Genial! ¡Guau! Y excelentes pinceles ¡Oh! ¡Los dejé caer! ¡Chicas! ¡Lo siento! ¡Rompí accidentalmente un pincel! ¡Lo arreglaré! ¡Mi pobre pincel! ¡Eras mi favorito! ¡Lo escribiré en mi diario! ¡BTS perdió su pincel favorito! ¡Hola, Susy! Te traje algo Espero que estos pinceles puedan reemplazar al roto Haz un corazón con arcilla Adjúntalo a una brocha de maquillaje Coloca la cara de Tata de VT21 Y aquí está la alpaca RJ y la galleta Shuki ¿Qué? ¡Wow! ¡Poli! ¡Son increíbles! ¡Gracias! Por favor, no te enojes conmigo ¡Poli! Yo también tengo un regalo para ti ¡Toma! ¡Bam! ¡Oh! ¡Casi lo dejo caer! Mi canción sobre Blackpink está casi lista ¡Oh! ¡Hey! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! Usa un rociador para aplicar lejía con cloro a una camisa negra Espera 10 minutos a que decolore Pon una plantilla de Blackpink Aplica pintura acrílica rosa con una esponja Aplícalo también en los bordes Crea un efecto ahumado ¡Ja! ¡Gracias por ayudarme con el nuevo estilo de mi camiseta! ¡Oh! ¡De nada! ¿Te gusta mi camisa? ¡Wow! Espera Tomaré una foto para Instagram Ahora tú ¡Tómame una foto con mi micrófono! Susy quiere grabar un TikTok con su canción favorita ¡No va a funcionar! ¡Ya verás! ¡Hola chicas! ¡Miren estos abanicos que encontré para nosotras! ¡Wow! ¡Grabemos juntas un TikTok! ¡Gran idea! ¡Esto es gracioso! Te mostraré cómo grabar un TikTok Primero sacaré mi cinturón de Blackpink Haz agujeros en un cinturón negro con un perforador Pon un anillo en el primer hoyo Fija el extremo de una cadena Pasa la cadena por los agujeros ¡Wow! ¡Qué cinturón tan genial! ¡Poli! ¡Grabemos un TikTok! ¡Cópiamé! ¡Auch! ¡Me golpeaste con tu cadena! ¡Tengo un nuevo micrófono de BTS! ¡Vamos a cantar juntas! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Nos vendrá bien una bailarina! ¡Uno, dos, tres! ¡Abran los ojos! ¡Tengo una sorpresa! ¡Entradas para el concierto de sus ídolos! ¡Cálmense! ¡Tengo un paseo por la sala de exposición de fans! ¡No puedo creerlo! ¡Todo lo que amo está aquí! ¡Oh! ¡Gran falda! ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Muévete! ¿Qué es todo ese ruido? ¡No puede ser! ¡Están peleando de nuevo! ¡Chicas, relájense! ¡Tengo sellos para las dos! ¡Pega las letras BTS a un dominó! ¡Coloca la tapa de un tubo de delineador de ojos viejo como mango de sello! ¡Pinta el mango de sello de rosa! ¡Cúbrelo con esmalte acrílico! ¡Corta las letras B y P de unos borradores! ¡Adjúntalos al sello para que estén en espejo! ¡Uno aquí! ¡Y otro aquí! ¿Qué? ¡Tienes mi sello! ¡Y tú tienes el mío! Su y Jane están peleando de nuevo. Cada chica está tratando de demostrar que ama más a su banda. ¡Daría mi unicornio por Blackpink! ¡Un iPhone! ¡Un abanico exclusivo! ¡Una cadena preciosa! ¡Y daría mi corazón por Blackpink! ¡Corta un corazón de goma roto por la mitad! ¡Coloca velcro! ¡Decora el corazón con pedrería y cuentas! ¡Coloca una cadena como asa de bolso! ¡Eso es un corazón! ¡Polly, despierta! ¡Eso no es un corazón de verdad! ¡Es solo un bolso! ¡Ups! ¡Chicas, sus bromas son tan malas! ¡Voy a poner waffles aquí! ¡Ajá! ¡Aquí está la fan de Blackpink! ¡Ella robó mis waffles! ¡Lo escribiré en mi diario! ¡Malvaviscos! ¡Me encantan! ¡Jane lo ha hecho de nuevo! ¿Se comerá realmente todos mis malvaviscos? ¡Sí! ¡Se los llevo todos! ¡Debería darle vergüenza! ¡Y incluso se llevó mis malvaviscos! ¡Debo darle una lección! ¡Sé qué hacer! ¡Dejaré este pastel aquí! ¡Veamos qué pasa! ¿Qué hay en la nevera? ¡Hurra! ¡Un pastel! ¡Me encanta! ¡Déjame probarlo! ¿Qué? ¡BTS! ¡No puedo soportarlos! ¿Te gusta mi sorpresa? ¡Aquí tienes una sorpresa! ¿No te encanta BTS? ¿Cómo te atreves? ¿A dónde fue? ¡No importa! ¡Oh! ¡Un pastel! ¡Chicas! ¡No pregunten! ¡Estoy cansada del K-pop! ¡Rock para siempre! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación quién te gusta más, Blackpink o BTS. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡Chicas! ¡No! 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 ¡No!